La Comunista de la Junta alumbrado la unidad deportiva, compañero... ...quandito... entonces, para que se asienten y se van a tar ... ...se va a presupuestar para darte mantenimiento a toda la alumbrada... ...una multitud de votos, a todos nos preocupa con pautas... ...con que usted haya acontecido por los comisarios de los petales, Pero para poder la capital en el arca, que se vaya a levantar, es ver lo que vamos a poner. Mira, maestro, creo que esa es la petición de ustedes, como pueblo de Alcozauca. Usted lo mencionó ahorita. ¿Usted interesa el pueblo de Alcozauca? O sea, por la reunión. Obviamente yo me vengo representando a todos, está por la reunión, está aquí, por la junta. Ahí yo no puedo comprometer mucho con ustedes, porque la necesidad al Alcozauca no nada más es de la cabecera, es toda la actividad. Por eso, aquí enfrente del pueblo de Alcozauca, ustedes como ciudadanos, mencionó aquí el iniciado, ciudadanos nativos. Sí, lo reconocemos, pero igual, todos somos alcozauquenses. Las comunidades de Alcozauca, todos somos pueblo originario de que vivimos. Yo, mi interés es Alcozauca y sus comunidades. Por eso, le doy mi palabra. Voy a tratar de hacer todo lo posible para cambiar la imagen al un grado público del pueblo de Alcozauca. Profe. Presidente, quiero que me guste. Me da mucho gusto la sanatoría de muchas personas. Alcozauca en este momento es la problemática de la cabecera. Igual, me parece perfecto, porque al final de cuentas, la cabecera solamente es la concentración del poder. Digo, para que sigamos aplaudiéndonos. Le diré algo. Todos los pueblos tienen la importancia al igual que el pueblo. Pero, lo que nosotros estamos planteando es de que si ahorita podemos acertar en el acta, que hay un compromiso de tu parte para presupuestar el tema de Alcozauca. Solamente, en esta reunión, por eso hago hincapié, de que si otro compañero de San José Laguna y de otras comunidades, no le requiere que nosotros apoyemos para venirte a solicitar que atiendas a su pueblo lo haremos. A todos, a todos, que entendemos que todas las comunidades interesan, pero este es el centro del movimiento. Aquí no venimos más que a proponer y a recibir tu respuesta. Si hay un compromiso para la cabecera delante, y si no, igual que se acierne, no ves una... No te venimos a obligar... ¿A las personas ya pacificaron en sus momentos y nadie los interrumpió? ¿Ya tuvieron su oportunidad? ¿A las personas no lo quieren? 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 Sí.